Bienvenidos a este canal informativo Noticias Aliga. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar conectado con lo que pasa a última hora. Una nueva delegación del Congreso de los Estados Unidos llegó a Taiwán en medio de tensiones con el régimen chino por la visita de Nancy Pelosi. Son cinco legisladores, senadores y congresistas que permanecerán 48 horas en las islas y se reunirán con la presidenta local. La visita demuestra una amistad que no teme las advertencias e intimidaciones de China, afirmó Taipei. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Una delegación del Congreso estadounidense llegó a Taiwán este domingo, según informó la embajada de Washington en Taipei, 12 días después de que China realizara ejercicios militares en torno a la isla en represalia por la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes estadounidense, Nancy Pelosi. La delegación de cinco miembros está encabezada por el senador demócrata y se encuentra en Taiwán el domingo y el lunes como parte de una visita a Asia, dijo el Instituto Americano en Taiwán. Se reunirán con altos dirigentes para discutir las relaciones entre Estados Unidos y Taiwán, la seguridad regional, el comercio, la inversión y otros temas. Esta visita no anunciada del domingo se produjo después de que Pelosi enfuriciera a Pekín con su visita a Taiwán a principios de este mes, lo que provocó simulacros aéreos y marítimos sin precedentes que aumentaron la posibilidad de un conflicto. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Taiwán calificó la visita de la delegación como otra señal de los cálidos lazos entre Taipei y Washington. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olviden dejar un comentario y un me gusta. Estaremos muy al tanto, muy pendientes de todo lo que comenten en este video. Muchas gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Para que se realizara esa visita. Rusia ha dicho que daría la asistencia necesaria a la visita y somos conscientes de que Ucrania en las cartas al secretario general Guterres y al director general Grossi con fecha el 9 de agosto destacaba la necesidad de organizar esa visita. Esperamos que los obstáculos puedan eliminarse lo antes posible para que la misión encabezada por el director general Grossi pueda realizarse sin más demora y que puedan llevar a cabo su trabajo sin impedimento alguno. Queridos colegas, la crisis de Ucrania lleva ya desarrollándose desde hace cinco meses y las consecuencias van a ser duraderas. Únicamente si se restaura la paz en una fase temprana podremos eliminar el riesgo nuclear para evitar un accidente o un error de cálculo. Una vez más pedimos a todas las partes afectadas que reanuden las negociaciones lo antes posible que busquen una solución a la crisis ucraniana de forma racional y razonable. Que tengan en cuenta las preocupaciones legítimas de la otra parte para poder lograr la seguridad para todos. La postura coherente de China es que hay que respetar en todo momento los principios de la Carta de las Naciones Unidas. Hay que respetar la soberanía y la integridad territorial y pedimos a todas las partes de la comunidad internacional que actúen de forma responsable para facilitar una solución adecuada a esta crisis y que intensifiquen los esfuerzos políticos y diplomáticos para crear las condiciones necesarias para volver a la mesa de negociaciones. China va a desempeñar un papel constructivo en ese sentido. Bien, ahí tenían amigos de videos. Mundo, ¿qué opinión les deja la postura de China en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que se ha instalado en las últimas horas de emergencia dado la gravedad de la situación en Ucrania? Sobre todo aquello que tiene que ver con las plantas nucleares que estarían en grave peligro y con las advertencias de que ocuera una devastación nuclear. Para complementar, escuchemos nuevamente al director de Energía Atómica. La situación en las instalaciones nucleares de Ucrania. Como el Consejo sabrá, el OIA ha evaluado de forma activa la situación en estas instalaciones desde que comenzara el conflicto en febrero. Recordarán que tuve la oportunidad de informarles sobre la situación en marzo. Desde el 24 de febrero, el OIA ha activado su sistema de alerta y ha estado en contacto con las autoridades ucranianas siguiendo muy de cerca la situación en las instalaciones y las actividades en cuanto a las fuentes radiactivas y el material nuclear en Ucrania. Publiqué actualizaciones casi diarias en el sitio web del OIA para garantizar que todo el mundo contara con información actualizada y personalmente dirigí dos misiones para facilitar asistencia a Ucrania. Una en la central en el sur del país en marzo y otra en el emplazamiento de Chernóbil en abril. El organismo ha coordinado las ofertas de asistencia de los Estados miembros y ha facilitado la transferencia de equipo y equipo de protección contra la radiación. En total, hasta ahora, ha habido 12 Estados miembros que han ofrecido asistencia. El organismo y yo mismo hemos estado en contacto con Ucrania y con la Federación Rusa para garantizar que contamos con una visión lo más completa posible de las circunstancias a medida que iban cambiando en el emplazamiento. El organismo ha llevado a cabo nueve misiones en la central del sur, la de Chemerinsky y la de Saporizhia y la de en la zona de Chernóbil y de Kiev, bajo el sistema de salvaguardias del OIA en virtud del acuerdo de salvaguardias del TNP que tiene el organismo con Ucrania. Estas inspecciones in situ han permitido que el organismo cumpliera sus objetivos de salvaguardias. Hay también un seguimiento a distancia desde la sede del organismo de otras centrales nucleares y de la zona de Chernóbil. Recientemente hubo dos equipos en el emplazamiento de Chernóbil llevando a cabo una verificación de las salvaguardias críticas. Las dos misiones que yo dirigí en Ucrania nos permiten tener una idea clara de cómo están las cosas sobre el terreno y facilitar la asistencia técnica que ya se ha prestado y que sigue en curso. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. ¡Suscríbete y activa la campana!